Hace aproximadamente como dos semanas Podemos decir ¿Verdad? Hubo un pequeño Atercado entre Restituyo A lo Foque y Bullying 47 Ese problema viene porque Restituyo para los que saben, para los que vieron En el contenido anteriores que nosotros hicimos Restituyo le borró la música A lo Foque se la tumbó Le mandó un strike a la música Con sonido de Bullying 47 Y Seki Bicini Exacto, hubo un problema ahí Que los que vieron el contenido Que nosotros hicimos anterior Hablando de eso, contenido Saben de eso Entonces Bullying el día de hoy hizo un video Disculpándose con Restituyo Y el contrato que él tenía con Restituyo Parece que ya ese contrato ya Curminó Curminó, parece que ya Restituyo supuestamente Él lo tenía amarrado el contrato Pero parece que ya el contrato lo soltó ¿Qué tú crees que hizo Bullying 47 Para que Restituyo Solitara ese contrato? Mira, te voy a explicar Mientras lo que él dice Habla sobre que Las cosas ya se terminaron bien Exacto Se terminaron bien Amistosamente dijo él Amistosamente Es que eso iba a pasar Porque si recuerda El anterior El contenido que hicimos Hablando de eso Te dije Escucha ¿Sabes lo que te dije? Que ellos van a seguir en conexiones Tienen que seguir en conexiones obligados Entonces no pueden irse a la trompa No pueden Si se pueden ir Se puede Hay más un problema así Pero ellos saben que Esa conexión Continúa Porque esa música Que Bullying tiene Está en el catálogo De Restituyo ¿Entiendes? Exacto ¿Tú crees que es Restituyo Que va a seguir cobrando Todas esas músicas? No De Bullying 47 ¿O le pertenecen ya? Bullying tiene su porciento No es que esa música ya Porque Eflin Se dijo Que para soltar Para que Restituyo Soltara el contrato Le tuvo que dar Una suma de dinero A Bullying 47 El cual Bullying 47 En el video que soito hoy No dijo que se le dio dinero Pero anteriormente Restituyo Dijo que quería un dinero Cuando estaban en problema ¿Tú crees que Bullying 47 Le tuvo que dar Algún dinero A Restituyo Para que solicitara Ese contrato? No Yo entiendo de que Al revés Restituyo A él Restituyo Tenía un dinero De Bullying Que a Bullying No se le había dado Bullying dice No sé cómo son Estos tipos de contratos De conozco De que Bullying dijo De que Bullying dijo Que El dinero se le iba a dar Cuando el contrato Culmine O sea que De todo De todo Que no ha visto Un peso de nada O sea que Bullying 47 Va a estar bien ahora Que restituyó Soltó el contrato Ahora que Bullying 47 Va a estar bien Eflin 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 Que es desde Desde que Estuvimos hablando Desde el principio Desde que comenzamos Este video Claro El video que soltó Bullying 47 Explicando de la razón De por qué Culminó el contrato Con restituyó Ella explicando Que terminó todo bien Y todo eso Yo quiero que me pongan Ese video por favor Y suéltame ese video Que es lo que mi gente El sistema es este Por este medio Quiero informarle Que la compañía J.C.R. Restituyó Y Vulcano Music Llegamos a un acuerdo Amistoso Donde las dos partes Quedamos contentos Y quedamos alegres Con la decisión Que se tomó También quiero pedirle disculpas A los que es Restituyó O sea personalmente Restituyó Por el atracado Que pasó Y por yo Actuar de una manera En verdad Que de una manera Que analizándolo bien Fue una manera Que yo no tenía Que actuar así Entiendes Por a veces uno Con la cabeza caliente Sabe que a veces uno Se asede Y comete Algunos errores Y alguna vaina Bueno quiero darle Las gracias a Restituyó Primero porque Es una persona Que empezó conmigo Desde cero ¿Entiendes? Cuando nadie confiaba Y fue una persona Que aportó mucho En mi carrera No podemos quitarle Esa parte nunca Restituyó Fue una persona Que aportó mucho En mi carrera Por parte De lo que es Mi evolución Musicalmente Y personal también Quiero pedirle disculpas De corazón La gente sabe Que yo soy una persona Que lo mío es Que yo soy un tipo Que yo soy de corazón Cuando yo hago algo Yo lo hago de corazón Quiero pedirle disculpas Ganó music Por ese tecado Que pasó Estituyó Sabes que se le tiene Un cariño especial A pesar de todo Por todas las aportes Que le ha hecho En mi carrera Y nada Lo que hay que hacer Música Buena vibra Y buena vagalería Que eso es lo que el loco Siempre ha llevado En su vida Y en su carrera Buena música Hacerle a la gente Que la gente goce Con la música mía Y buena vibra Estituyó ¿Qué te digo hermano mío? Respeto y cariño De parte del loco Te pido disculpas nuevamente Por todo el tecado Que pasó Tú sabes que Tú sabes el corazón mío Yo no tengo ni que decir Se te quiere Y se te adora De parte del loco De la gente Lo que hay que hacer Música El peje gordo en la casa El loco de ustedes Bueno como podamos ver Veamos que Bullying 47 Se la da restituyó Él se la está dando Y dice Está destacando Que restituyó Tuvo que ver mucho En el principio De la carrera de Bullying Resalta mucho eso Exacto Que restituyó Dijo eso Para los que saben En un post Él dijo Que restituyó Restituyó dijo Disculpa Que Cuando Bullying Hacía video En Facebook Nadie lo buscaba Que solamente O sea que El primero que lo ayudó Fue él Y ahora veamos Que Bullying 47 Destaca ese trabajo De restituyó Hermano Sí que dice Mira él dice Que Bullying Era un artista De redes De redes Él lo sacó De ese mundo De las redes De lo que tiene que ver No que lo sacó Pero que se enfocaba Más en hacer Improvisar Improvisar En una peluquería Así Si vemos Su inicio Fueron así De Bullying 47 Y restituyó Lo dice Luego que tienen Ese inconveniente Que es bueno Que se arregló Resalte Y dice Que él tuvo que ver Mucho en su En su inicio A lo cual Bullying ahora Le resalta eso De que le da Le pide excusa Porque se fueron A un nivel Que Que no debieron De decir Mente de amenaza Bullying 47 Amenazó Y dijo que Pidió disculpas Como pidiendo Le perdón a sus hijos Y a todo eso ¿Verdad? Que iba a fracasar Flynn yo tengo Una hipótesis Yo quiero que tú Me ayudes con eso Y el público Que está viendo esto Que por favor Suscríbase Si todavía no lo he hecho Y comente Yo tengo una hipótesis ¿Tú crees que la persona Hubo una persona De intermedio Para que Ese problema Se ayudara O sea Como que ese problema Esas dos personas Se unieran de nuevo Como Bullying dijo Que ya quedó Todo amistosamente ¿Tú crees que la persona Que hubo de intermedio Fue el Alfred Jefe? Eso te iba a decir Me explico Eso te iba a decir Me explico Porque el Alfred Jefe Es un artista De un nivel Demasiado alto Que No le gustaría O no está bien Que una mano Una La mano derecha De vamos a decirlo así Porque retituyó Él leyó una placa Una placa De los De los 10 millones De los 10 millones De la masa Contra La de los focos Que la de retituye Claro Entonces A la alfa No le conviene Que una La mano derecha De vamos a decir así ¿Verdad? Vamos a decir así Anda en problema Por ahí Eso le queme El catálogo A él ¿Tú crees que el alfa Jefe Hubo de intermedio En ese problema? Mira Como vimos En los inicios De este problema De retituyo Con Con bullying 47 Me doy cuenta De que el alfa Ha tratado De evitar Ese problema Sin tener nada Que ver con eso Pero como tú dices Mira Si retituyo Arma Arma un lío Arma un problema Tú sabes ¿Tú sabes quién Que van a decir? El manejador Digital El que se encarga De lo digital Del alfa Jefe No es ni retituyo Que van a decir El que se encarga De lo digital Del alfa Jefe Personal ¿Tú entiendes? Yo sé Así que van a hablar Del alfa Jefe Por ejemplo Como pasó con un joven De alofoque Que dicen El joven Fulano Que trabaja Donde alofoque Auron 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 Dicen No dijeron Auron Cometió Este error Dicen El joven Que trabaja Donde alofoque Tú sabes Tienen que ver Con eso Mientan Este Al alfa Entonces vimos Y que era Dios Y bueno Ya se resolvió Pero que haya sido así Porque está defendiendo Y manteniendo De tener esa imagen Mira yo voy a decir algo Flynn ¿Tú te acuerdas Que nosotros dijimos Esa fue nuestra opinión No me acuerdo si es la tuya Pero fue la mía Que nosotros dijimos Que el restituyo En parte Tenía la razón Y alofoque mismo lo dijo Que el restituyo Tenía la razón De todo eso Porque el restituyo Tenía el split O sea el contrato Para lo que la gente no sabe De Bullying 47 O sea que tiene la razón Bullying 47 Había hecho varias músicas Más de fuera Pero él no la había tumbado A la música Tiró esa con alofoque Con sonido Secky Break Entonces se la quitó Se la tumbó Por alofoque supuestamente Alofoque también Supuestamente le pidió disculpas El restituyo Se le jincó según él Para que ese tema De que volviera Tú sabes Que hay que darse al alofoque Y Secky yo lo veo Como un demagogo A Secky Con todo el respeto Que se merece Secky Porque Secky siempre Está de ignorante Y eso no es bien ¿Qué ha dicho Secky En base a este problema? No Secky Secky todo es risa Todo es risa Secky no le para eso Ahí vi que Vamos un paréntesis Que Dice que la sesión 8 8 de la del alfa ¿Verdad? Sí La 8 Dice que la sesión del alfa Dice que fue una M La gárgara La gárgara Una música dura Tiene Tiene una música pegajosa Tú lo sabes Y vimos a otro artista Llamado Don Miguel Que esa noche Puso Que aburrida está la noche Vamos a cortarnos Algo así ¿Tú crees que eso fue puya Para el alfa? Es un paréntesis Mira encaja mucho Encaja mucho Tiene que ver mucho con eso Pues bien Bueno Flynn Yo me alegro de que Ya los problemas con Retitud y Bulín Se hagan resueltos ¿Por qué yo me alegro? Porque Bulín es un artista Demasiado carismático Es carismático Tiene un carisma Que tuvo un video de Bulín O una música Y tú de verlo a Bulín En la música Te gusta la música Tú sientes una vibra bacana Y Ese amor que le entrega Exacto Te lo transmite En una música Y tú lo miras El video de la música Y tú dices Te da risa Hasta risa te da Aunque sea dura Porque Bulín transmite Ese sentimiento De risa Y amor No, no, no Pero no vamos No vamos a vincularlo así Pero yo te estoy entendiendo Es como esa esencia de alegría Mira porque No, mira porque yo te digo Voy a corregirte Yo digo que No, no, pero en mi Yo en mí En lo personal Se siente esa esencia Sí, 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 pero mira yo te voy a corregir algo De lo que yo dije Cuando yo veo un video de Bulín 47 De una música Yo veo a veces como que me Como que me sonrío ¿Por qué? Porque cada vez me acuerda A la ocurrencia que hace él Entonces por eso Es una persona que no busca problemas con nadie Tú no le has visto Dice que Bulín 47 Son pocas las veces Exacto Es de así el único problema Ah y con Chimbala Con Chimbala Con Chimbala no se fue Dice tan personal Exacto Yo me siento alegre de eso Y he visto que Eso es de valiente Que admite De que De que cometí un error Exacto De que fallé Tú sabes Y eso es bien un artista Brother Yo me alegro de eso Esperemos que Bulín Gracias a Dios No fracasó Como dijo Porque es un artista Que a pesar de que Es un artista Que tiene ocurrencia También es un artista Que tiene talento Y hay que dar Que tiene talento Claro Una pregunta Bulín Esto es una pregunta Ya fuera de todo ¿El Bulín 47 Graba así Va al estudio Sin escribir Sin componer O él va con Con composición Por lo que veo Él no escribe Él no escribe Es lo que te digo Son pocos los artistas Por lo que veo Él llega Y si escribe Es ahí en el estudio Exacto Va y comienza y termina Tú sabes Tú no has visto No has visto Por ejemplo La sesión que tuvo Con Alofoque Si te fijas Eso es allá Porque ellos tienen que escuchar Ese instrumental Que se le hizo Tú sabes Vengamos con algo nuevo Atención al público Vengamos con una sesión bacana Dos sesiones Dos sesiones Diferente a todas las que se han hecho ¿Verdad? Diferente Gracias por este contenido Suscríbanse Denle like Comparte Comente Síganos en todas las redes sociales Como los jodones Suscríbanse Suscríbanse Que no se están suscribiendo Suscríbanse Gracias por este contenido Hemos jodido el sistema Diferente a todas las redes sociales ¿Verdad? 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 ¿Verdad?